Guardería infantil, el segundo turno Ya son las tres, niños, es hora de despertarse Roy, levántate Ember, Polly, Brunner, hay que levantarse ya Buenas tardes Hola A ver si todos los niños ya están aquí Uno, dos, tres, cuatro, me falta uno ¡Ah, Haley! Es hora de levantarse Perdón Y ahora aquí está vuestro lavado de coches Voy a ser la primera Estoy lista, Ana ¡Qué fresquito! Polly A ver, pasa Ahora yo No, yo Yo No, yo Brunner, así no se porta en esta guardería Venga, Roy, pasa tú No quiero estar junto a ti Ana, yo no puedo ir allí Estas cosas pueden estropear mis hélices Pues entonces voy a lavarte de otra forma Así, individualmente Muchas gracias Y ahora, chicos, vamos a jugar Vamos a montar una carrera ¡Woohoo! ¡Una carrera! ¡Yeah! Yo también quiero Vamos, vamos Pero ¿cómo vamos a hacer una carrera aquí? Que no tenemos ninguna pista lista Pues, chicos, no es tan simple Ahora tendremos que construir esta pista Y luego podremos hacer la carrera Un túnel Y la gasolinera Mirad, chicos Desde aquí pueden salir dos carreteras A ver Esto será por aquí Y esto por aquí ¡Bien! Así Y así Perfecto La gasolinera puede estar aquí Aquí empezará la carrera ¡Bien! Necesito una más Uy, todavía tenemos muchas piezas Vamos a darle la vuelta Aquí De este lado Pues, chicos Nuestra pista está completamente terminada Ahora podéis hacer la carrera Mirad Yo tengo una idea Por ejemplo Podéis bajar de aquí Mira Zoe, empieza tú ¡Hop! Eh... No es demasiado rápido Solo he llegado Hasta el principio ¡Oh, no! ¿Dónde está la salida? Amber, sin pánico Ahora te abre Mira Op Y ya está ¡Por fin! ¡Uf! Gracias ¡Hey! ¡Heli! Uy, uy, perdón ¡Jiji! Aquí han hecho un gran trabajo ¡Uf! Chicos Nadie necesita la gasolinera Yo sí que la necesito A ver Yo también Uy, chicos Pues os dejo aquí Yo creo que ya inventaréis Cómo hacer la carrera En esta pista Y luego nos vemos En la guardería ¿Vale? Uy, chicos ¡Qué viento tan fuerte! ¡No aguanto! ¡Ayuda! Chicos, aquí hay un accidente No puedo levantarme El bombero ya está aquí Solo no puedo Voy a ayudarte Venga, amigo Bien Dampu, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Parece que la ayuda médica no la necesito Pero necesito ayuda con mis verduras Te ayudo a recogerlas ¡Lista! Ya puedes pasar Muchísimas gracias, amigos Sin vosotros, no sé cómo saldría de esa Me ha dado bastante hambre, chicos A mí también Vamos a regresar a la guardería Hoy he decidido preparar La cocina japonesa para los niños A ver, aquí tengo tres colores El negro, el blanco y el naranja Hay que aplastar el color negro Muy, muy, muy finito Así Ahora vamos a cortar para hacerlo más bonito Este será Nori Ahora el arroz Y este será el aguacate Y también el atún Y ahora podemos cortar nuestro rollo ¡Madre mía! Esto es de la cocina japonesa Sí, se llaman Susi Y se comen Con estos palillos os voy a ayudar ¡Muy, muy, 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 muy Parece que ya están llegando vuestros padres. ¡Roy! ¡Ember! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Ana! ¡Muchas gracias por el día de hoy! ¡Nos vemos, chicos! Y contigo también nos vemos en el siguiente vídeo.